Senadora Analitia Rivera Rivera, el segundo tema es acerca de la detección oportuna del cáncer en niños y adolescentes. Es así, ¿verdad, senadora? Sí, esta semana estamos a punto de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto del siguiente año. Como ustedes saben, nosotros estamos como gobierno, porque somos parte de la construcción de esta nueva nación, el gobierno está impulsando modificaciones presupuestales trascendentes, profundas, que a lo mejor a veces ocasiona malestar, como fue la desaparición de los fideicomisos. Muchos de estos fideicomisos que desaparecimos hace unos días tienen que ver con recursos que eran destinados con simulación a la protección de la salud, fideicomisos que eran administrados por bancos, recursos que estaban inmóviles generando muchos intereses, y que no eran utilizados para las causas. En el ejercicio de este nuevo presupuesto y en la desaparición de estos fideicomisos, se solicitó a la Cámara de Senadores y Diputados sacar, antes de que entre en vigor el siguiente ejercicio fiscal, una nueva ley que capitalice recursos de estos fideicomisos que estaban en bancos sin ser gastados y que se llevaran hacia un programa permanente para detección oportuna de cáncer en niños, niñas y adolescentes. México, y tenemos que ser muy responsables en esto, por la contaminación de agua, aire, comida, en algunas regiones del país, sobre todo donde están las empresas cementeras, las empresas petroleras, las empresas químicas, han generado tal contaminación que tenemos muchos niños enfermos de leucemia y de diferentes tipos de cáncer. Desafortunadamente se detectan siempre tarde. El cáncer es una enfermedad terrible, pero en un niño es todavía más doloroso. Y que no se detecte a tiempo y que por ese motivo pierdan la vida, es lo que nosotros queremos evitar. Toda la salud para que sea efectiva, sobre todo de enfermedades crónicas graves, tiene que ser oportuna, preventiva. Cuando ya tienes el cáncer muy avanzado, por todo lo que gastarás más, pero difícilmente salvarás su vida. Entonces, vamos, bueno, creamos la nueva ley, es una ley nueva. La nueva ley de detección oportuna de cáncer en niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué una nueva ley? Para que nadie pueda quitarle presupuesto, para que no sea un programa. Los programas son a capricho, a voluntad de las autoridades, pero cuando hay una ley, es una obligación y lo tienes que hacer. Y tiene que tener presupuestos y tiene que tener personal. Entonces, los recursos que se destinaron a esta nueva ley son varios millones de pesos que se obtuvieron de la recuperación de estos fideicomisos que estaban inertes en algunas fundaciones. Hoy, gracias a este esfuerzo, vamos a tener el próximo año esta ley que entrará en vigor inmediatamente, que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto sea aprobada por la Cámara de Diputados. Y esto será seguramente la próxima semana. ¡Guau! ¡Qué bueno! Entonces, es algo muy bueno. Sí, claro. Solamente, entonces, estamos hablando del cáncer en niños y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes, sí. Y además, quiero decirles que esta ley contempla que es aquellos lugares donde hay una incidencia de cáncer en niños importante, si no hay hospitales cercanos que tienen que ver con esta especialidad, tendrán que crearla o acercarla. Ojalá ahí el Estado de Tlaxcala pueda levantar la mano. Nosotros tenemos incidencia de cáncer importante, sobre todo leucemia. Parece, no recuerdo ahorita la cifra exacta y no quiero decir mentiras, pero estábamos dentro de los primeros cinco estados de la República con leucemia. Estamos en el primer lugar de insuficiencia renal, en niños. Entonces, podríamos levantar la mano para que una de estas unidades de especialización se pueda venir a nuestro Estado. No tenemos hospitales de cancerología y la verdad que Puebla se queja ya de que tiene muchos enfermos de Tlaxcala. Dicen, oigan, ¿y qué están haciendo ustedes? Entonces, ojalá esta ley permita nuevos acercamientos de las autoridades del Estado con el gobierno federal y podamos tener una unidad de especialización en Tlaxcala en poco tiempo. O sea, que solamente de esa manera se van a canalizar los recursos hacia una, digamos, hacia un hospital de cancerología. Así es. Sí, tienen que ser de especialización y en este caso tienen que ser de detección oportuna. No de tratamiento, detección oportuna. De esto se trata la ley. Sí, claro, claro. Y bueno, ¿cómo es el proceso para que esta ley ya sea, ya entre en vigor? Sí. Una vez que la apruebe la Cámara de Diputados, tiene que quedar dentro del presupuesto los recursos destinados para el fortalecimiento de estos programas. Y quien van a ser responsables de ejecutarlo tiene que ser la propia Secretaría de Salud. Hay dos instituciones internas a nivel nacional que tienen que ver con los temas de cáncer. Estas dos instituciones van a convertirse en una y estas son las que van a determinar en qué regiones, en qué lugares se estarán estableciendo estas instituciones formales de detección oportuna. O sea, ya cuando, si tú llegas a una clínica y te dicen, sabes que probablemente tu hijo tenga esta enfermedad, necesitas que alguien ratifique. Ya no tienes que hacer ese peregrinar de que te mande primero tu clínica comunitaria, luego te manden al especialista, luego el especialista te mande a hacer estudios y luego te manden a la región donde los haya. Porque desgraciadamente en casi todo nuestro estado no tenemos especialistas. Directamente nos mandan a Puebla. A mí me tocó un caso así. Mi hijo tenía síntomas de, le dio a él púrpura de genoche y nos mandaron directamente a Puebla a oncología porque... Y tres meses después quizá te atienden. Ya cuando el niño ya tiene un cáncer agravado. Entonces aquí es, inmediatamente va a haber protocolos. Inmediatamente que un niño llega con estas características, desde tu clínica comunitaria te van a mandar a la especialidad. Que te detecten oportunamente el cáncer. Entonces vamos a acotar el tiempo de detección y generar mayores posibilidades de sobrevivencia de nuestros niños y niñas. Entonces es una buena noticia para todos. Es una buena noticia, pero sí hay que acercar estos recursos a Tlaxcala. Claro, claro, claro. Y además quiero decirles que aprobamos otra cosa muy importante en salud. México es el país, uno de los países con más obesidad. Y tenemos obesidad mórbida, que es una obesidad incapacitante. Gente que ya no se puede mover, que no puede caminar. Y entonces la Secretaría de Salud creará un programa con recursos públicos también para llevar a cabo a partir del próximo año cirugías bariátricas. Para que se les puedan cerrar los estómagos. A la gente que tiene obesidad mórbida, gente que es muy, muy, muy obesa. Que ya no tiene capacidad de ejercer sus actividades, su vida. A estas personas se les podrán hacer operaciones bariátricas, que es reducción de estómagos. Esto solamente lo veíamos en Estados Unidos. Incluso hay programas de esto. En México ya vamos a tener un programa también del gobierno con recursos públicos para ayudar a la población en obesidad mórbida. Y eso es algo también muy importante. Claro, estamos en uno de los primeros lugares, ¿verdad? En obesidad. México está cada vez consumiendo más, por ejemplo, productos o comida chatarra, senador. Que ese es otro tema. O otro tema. Que es otro tema. Así es. Así es, gente, sí. Pues es muy interesante este tema que nos está tratando. La senadora Analitia Rivera Rivera, sobre la detección oportuna del cáncer en niños y adolescentes. Y se vienen buenas noticias. Y ojalá el gobierno federal también nos dé un empujoncito para que aquí tengamos los suficientes centros oncológicos. Claro. Hacen falta en todo nuestro país. Y ojalá y toda la medicina de aquí en adelante se prepare para ser preventiva. Esa es la única que puede asegurar menos gastos. Y esa es la cultura que debemos tener. Prevenir. Cuidarnos todos. Es cierto. Licenciada, tenemos felicitaciones. Don Beto también me parece que tiene usted una. Dice, felicidades a la senadora por su desempeño y trabajo hacia el pueblo de parte de la familia Piedras Romero. Muchas gracias. La familia Ramos Flores. Sí. Felicita a la senadora por las aportaciones que está haciendo. Me parece que sí dice Ramos. Sí. Pues licenciada, muchísimas gracias. Gracias. Siempre es un gusto tenerla aquí en Radio Huamantla. Le deseamos de corazón. Disfrute, por favor, del día de su familia. Y pues mucho éxito. Gracias. Y que toda nuestra gente se cuide mucho. El frío y la enfermedad latente que está ahí afuera. No podemos descuidarnos. Que Dios los bendiga y díganse por el mensaje. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, amigos del auditorio. Regresamos a su programa.